Recordemos que era el procónsul de las Galias Cisalpina y Transalpina, con ocho legiones bajo mi mando y 20.000 auxiliares. Había derrotado a los helvecios y a los germanos, y había hecho huir a los belgas. Pero aún así, aún quedaba trabajo por hacer. Al ver que los belgas se retiraban, mandé una cuadrilla de exploradores para comprobar si realmente se retiraban, o era una mera treta para emboscar a mi ejército. Tras unas horas, los exploradores regresaron y me comunicaron que la retirada era real. No había ninguna trampa preparada. Por cierto, aquí arriba tienes el enlace al anterior capítulo de la vida de Julio César, por si no lo has visto. Y ahora continuemos. Lancé a toda mi caballería en su persecución, con órdenes de matar a todos los enemigos posibles, e intenté arrebatarle los suministros. Tras esta, envié tres legiones con órdenes también de ejecutar a todos los enemigos posibles. Al parecer, la persecución fue bien, y cientos de germanos murieron. Algunos intentaron hacer frente a mis legiones, pero perdida la cohesión, no recibían ayuda de sus compañeros, y eran arrasados por mis legiones. Ordené reagrupar el ejército, y juntos pusimos rumbo a la ciudad de Novo, de los Suezones, donde comenzamos a construir un terraplén para alcanzar las murallas. Era consciente de que nuestros ingenieros lograban lo imposible, y que sus construcciones sean impresionantes, pero no era consciente de hasta qué punto los bárbaros admiraban y temían sus obras. Al ver que hayamos construido tantas defensas con tanta perfección que en tan poco tiempo, los Suezones simplemente se rindieron, rogando convertirse en vasallos de Roma. Saber que los bárbaros se dejaban impresionar con nuestra ingeniería, sería un gran arma en el futuro. Me entregaron sus armas y sus rehenes, incluidos dos hijos de su rey, y solo entonces los admití como vasallos. Era ahora turno de aplastar a los biobeses, recogimos nuestros enseres y nos pusimos en marcha hacia Bratuspansio, para sitiarlo. No nos hizo falta siquiera dejarnos ver desde sus murallas, los ancianos de la ciudad nos interceptaron durante el camino, y nos suplicaron perdón. Por su amistad con los eduos, y por deferencia a estos por habernos ayudado en la campaña, perdoné a los biobeses, estaba usando una estrategia de amistad y benevolencia. Juzgaba que sería lo más sensato para poder controlar eficazmente el territorio. De nuevo, todas sus armas y rehenes, 600 esta vez, fueron entregados. Acordé la paz con los biobeses, e inmediatamente partimos al territorio de los nervios, famosos por ser los más feroces guerreros de toda la confederación belga. Como curiosidad diré, que los nervios rechazaban el vino, pues decían que afeminaba a los hombres. Era una cultura curiosa. Antes de continuar con la impresionante refriga que vine ahora, te recuerdo que puedes alistarte a la Guardia Hispana suscribiéndote al canal. Es gratis, y no te perderás ningún vídeo. Continuemos con mi historia. Tras tres días de marcha, llegamos a una colina que se hallaba junto a un río, el río Sambre. Al otro lado del río, había un bosque enorme, y me habían dicho que allí se encontraba el ejército germano. Yo solo lograba vislumbrar los piquetes enemigos que se encontraban junto al río, por lo que no era capaz de vislumbrar la cantidad ni el estado de las tropas enemigas. He de destacar cómo era la columna de marcha, para que podáis entender todo lo que ocurrió a continuación. Las legiones veteranas, esto es, las legiones séptima, octava, novena, décima, decimoprimera y decimosegunda, iban todas juntas en cabeza. Mientras que las legiones nuevas iban protegiendo el tren de bagaje. En cabeza, la decimocuarta. Después, el tren. Y finalmente, la decimotercera. Bien, explicados estos datos, prosigamos con lo que ocurrió tras nuestra llegada a la zona. Decidí que descansaríamos el resto del día, por lo que ordena a mis legiones veteranas adelantarse y construir un campamento fortificado en el que pasar la noche. Para cubrir los trabajos, envié a todos mis auxiliares al río, a atacar a los enemigos cosas sin acercarse. Los enemigos tentaban a mis auxiliares, y cuando estos cargaban, los germanos huían al bosque. Así, una y otra vez. Y con cada intento, mis auxiliares se acercaban más y más al bosque. De pronto, escuché un aterrador grito de batalla al otro lado del río. Giré la cabeza, y observé aterrorizado cómo desde cada arbusto, desde cada árbol, desde cada piedra, salió un germano tras otro. Era un torrente de guerreros que se ablanzaba sobre mis auxiliares. El bosque se había convertido en un ejército sediento de sangre. Mis auxiliares, a veces sobrepasados en número de una forma tan desproporcionada, huyeron del enemigo, dieron media vuelta, y corrieron hacia el río, mientras proyectiles caían sobre sus espaldas. Cruzaron el río, y corrieron hacia el campamento, mientras eran perseguidos por los germanos. En milésimas de segundos, analicé la situación, y comprendí el mal que teníamos. No había tiempo de formar una línea sólida. Grité a las cornetas, a los oficiales, a todos los hombres con los que me encontraba, que las legiones abandonasen las labores de construcción y tomasen las armas. Los legionarios tiraron los picos y las palas, cogieron sus escudos, desemballaron las gladius, y corrieron hacia el estandarte más cercano que tenían, sin importar si era o no el de su cohorte. La disciplina y el entrenamiento que llevan sus pasos, eran conscientes de lo delicado de la situación, y aún así actuaban como si les había enseñado, sin pánico. Formaron una línea irregular, y se prepararon para resistir la carga. Pero había un problema. Entre nosotros y los germanos estaban nuestros auxiliares. ¡Maldita sea! ¡Debía dejarlos pasar! Por suerte, podía confiar en mis tribunos y tenturiones. Abrieron pasillos por los que los auxiliares corrieron, y rápidamente los volvieron a cerrar. La carga germana finalmente impactó contra mis legiones. Mis hombres resistieron el choque como pudieron, pero se encontraban en un estado deplorable. Cansados de la marcha y de la construcción del campamento. Pero lo que era peor, es que no habían podido armarse como es debido. Vi legionarios que no habían tenido tiempo de ponerse el escudo y luchaban con la cabeza descubierta. Vi legionarios que llevaban el escudo aún en su funda, y habían tenido tiempo de sacarlo. Vi incluso a un legionario que estaba enfrente sin espada. Se le envía de haber caído con las prisas. Legionario se agachó junto al cadáver de un compañero y le cogió la gladius para poder combatir. La situación era muy crítica. Espoleé mi montura y cabalgué hacia el flanco izquierdo del frente. Allí encontré a la décima legión, batiéndose como una fiera contra los germanos. Les pedí que lucharan con valor, pero viendo que la situación estaba controlada, partí donde se encontraba la novena, justo a su derecha. Ni siquiera me detuve, pues también estaban manteniendo la posición. Perfecto. Procedí hasta donde se encontraban las legiones octava y décimo primera, que combatían contra los vermandeses. Aquí nuestra línea era más irregular, pero parecía que mis hombres estaban aguantando la posición. Cabalgué ahora hasta nuestro flanco izquierdo, e inmediatamente temí lo peor. Una gran hueste de nervios estaba cargando a las legiones séptima y décimo segunda, que impedían que los belgas rodeasen al ejército. Pero mis hombres estaban retrocediendo. Me enteré de que la mayoría de los cinturiones y tribunos de ambas legiones habían muerto en batalla, por lo que debía actuar rápido. Desmonté mi montura. Detuve a un soldado que hubiera despavorido y le arrebaté el escudo. Lo embracé con la zurda y desenvainé la espada con la diestra. Comenzé a totar hacia la retaguardia de los hombres de la décimo segunda. Los legionarios estaban apretados. No tenían espacio suficiente para maniobrar. Había que solucionarlo. Al llegar, me fue abriendo paso mientras llamaba a los centuriones por su nombre. Quinto, Marco, Décimo, Cassiano, Centuriones, Legionarios, la séptima y la décimo segunda. Luchad conmigo. Sangrad conmigo. Los hombres, al escuchar mi voz y ver cómo me dirigía hacia el frente, recobraron la moral y la fe en la victoria. Pero no era un necio. Una cosa es aparentar ir al frente a combatir con mis hombres como iguales. Y otra muy diferente es hacerlo. Mi deber era salvar al ejército. No matar enemigos con mi propia espada. Ordené a los oficiales supervivientes que formasen un frente sólido con ambas legiones y que estirasen la línea para dar más espacio de maniobra a mis hombres. Salí de la legión, arrojé el escudo al suelo y monté sobre mi montura. Eché un vistazo al resto de legiones y por primera vez en el día, creí en la victoria. Las legiones octava, novena, décima y décimo primera estaban corriendo tras los belgas, que se batean en retirada. Llegaron al río y mis hombres se detuvieron junto al agua, con los belgas frente a ellos caminando lastimosamente por la corriente. Las legiones reformaron, apuntaron con los pila, que arrojaron una mortal salva de hierro sobre las espaldas belgas. Desembainaron de nuevo las espadas y volvieron a cargar contra el enemigo, corriendo con el objetivo de acabar con la mayor cantidad posible de belgas y de tomar su campamento. Mientras tanto, la presión sobre las legiones síntima y décimo segunda se recrudecía. Por suerte, la décima legión, viendo desde lo lejos la situación en la que nos encontrábamos, dio media vuelta y corrió hacia nosotros. Al mismo tiempo, las legiones que marchaban con el bagaje aparecieron en escena, lo que obviamente redujo la moral de los nervios. La décima legión llegó a la retaguardia nervia y se lanzó a la carga sobre las espaldas belgas. Al mismo tiempo, parte de los auxiliares, avergonzados por la huida, se lanzaron contra el flanco enemigo. Los nervios, rodeados por todas partes, lucharon con valor, saltando sobre los cadáveres de los caídos para seguir atacando a las legiones. Jamás, en toda mi vida, he visto guerreros tan valientes como los nervios. Ni allá en la lejana Hispania los lusitanos o los galecos se resistieron con tanta hazaña. Acabada la matanza, nos llegaron los ancianos del campamento enemigo, apresados por las legiones que la habían tomado, y nos dijeron que de 600 senadores que tenía la tribu, quedaban 3, y que de 60.000 guerreros, tan solo restaban 500. Había arrebatado la victoria de las carras de la derrota. Me informaron de que se aproximaba un ejército enemigo adicional, pero que al conocer el resultado de la batalla, se habían retirado. Que no se preocupen, que den por seguro que van a combatir. Pero eso, si te suscribes, lo conocerás en el próximo vídeo. Dale a me gusta si te ha gustado. Nos vemos en el próximo capítulo.